Yo nací llorando y no hay veces que confes Sigo llorando, sigo llorando Soy como el mar, soy como el mar, soy como el mar, soy como el mar Con un desierto, con un desierto Buscando bien, buscando bien, buscando bien, buscando bien Yo nunca te digo, que me en mis labiales Soy una frutita, soy más unida Que me lleve, ay, cuánta no es tu mar Y siento a tu tarde Cuánto llorando, vas con el agua, para un piscente Soy como el mar, soy como el mar, soy como el mar, soy como el mar Con un desierto, con un desierto Busando bien, buscando bien, buscando bien, buscando bien Busando bien, buscando bien, buscando bien Con un desierto ¡Ahhh!